Siempre, aleluya, toda rabá. Bueno, qué lindo es poder continuar en este propósito, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier adversidad que haya, hay que seguir, porque no hay que dar tregua, ¿no? Eso es lo que dice el libro de Isaías, ¿no? El libro de Isayaco dice que no desmayemos, dice el libro de Isaías, dice que no demos tregua, que perseveremos hasta el fin. Dice que por amor de sillón, por amor de sillón, no vamos a callar, por amor de sillón, no vamos ni de Yarushalayim, no descansaremos hasta que salga como esplendor su justicia, su cheduká y su yasha se encienda como un antiguo. Esto, esto es un propósito que hay, como pueblo de Yahweh, tenemos que ser dispuestos, pagar un precio, hacerlo, no podemos desmayar. Cuando adquirimos compromisos con nuestro abacado, Yahweh, hay que cumplirle, hay que cumplirle, hay que estar ahí, hay que pagar el precio, hay que salir adelante. Así como cuando tú adquieres un compromiso con una empresa, ¿no? Cuando tú le estás trabajando una empresa al faraón, cumples. Y esto, 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 esto hay que hacerlo, ¿no? Esto hay que hacerlo y hay que cumplirle a la don de este propósito. Hay que proponernos, hay que hacerle la cara dura a las situaciones, ¿no? Como decimos aquí en Colombia. Y qué bueno es poder nosotros entender este propósito. Yo los bendigo en el nombre de la don Yasúa. Estamos pidiéndole a Lava que renueve el ánimo en el pueblo. Hemos visto que han bajado un poco las conexiones del pueblo y esto es preocupante. Es tiempo muy difíciles y no podemos bajar la guardia. Aquí en Colombia, aunque ya dieron ya a partir de mañana, primero de septiembre, ya normal, cada uno cuídese como pueda. Pero, amado mío, no podemos bajar la guardia. Vienen cosas peores, vienen cosas peores y esto, esto no es. Uno de los problemas de nosotros, los seres humanos, es que cuando estamos en las tremendas necesidades que hay, se busca, se busca. Y eso, y pasa la necesidad y ya dejamos de buscar. No podemos ser así, amados míos. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, ¿eh? Y compromisos son compromisos y hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Y yo no voy a bajar la guardia. Yo no voy a bajar la guardia. Yo mañana, con la ayuda de la don, el miércoles, vamos viajando hacia Armenia. Con la familia, ya podemos viajar y vamos a viajar. Vamos a darle una vuelta a la casa, a las otras zicas. Y bueno, y también vamos a, bueno, a estar allí. Con la Kejilaia en Armenia. Y volvemos, porque esto no podemos desmayar. Nosotros no podemos bajar la guardia. Seguimos, yo sigo conectándome de allá. Desde que haya un, desde que haya una red de internet, yo lo sigo haciendo. Y lo importante es que tú estés ahí también. Porque tú y yo hacemos posible que este propósito continúe, ¿no? Cuando iniciamos, hicimos un compromiso de estar ahí, 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 ahí. Tú, ahí, yo acá. Tú, ahí y los instructores también, ¿no? Los que están dando las instrucciones. Y no desmayo, no desmayo. No voy a desmayar. Así podamos, pasemos noches muy difíciles. Pues ahí estamos, porque toca estar ahí. Toca, toca, porque es un compromiso. Bueno, esto, esto hay mucha gente que no se han dado cuenta de la magnitud de los problemas que vienen. Porque vienen muchos problemas muy fuertes. Entonces, después de esto, se levantan otras cosas. Entonces, que nuestro abogado Yahweh nos ayude. Que podamos seguir adelante, namados míos. Sigamos adelante. Que nos dé muchas fuerzas. Nos dé mucha fortaleza. Y que podamos ser esos, a Dalí, que podamos ser esos, esos precursores de esa palabra preciosa. Como siempre le hemos dicho, esta es nuestra pasión, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Esto es lo que hacemos. Llevando a un pueblo por el camino, ¿no? Aleluya. Toda rabá. Bueno, el verdadero hebrín. El verdadero hebrín. El verdadero hebreo. ¿Quién es ese verdadero hebreo? Es ese verdadero hebreo es aquel que conoce los tiempos proféticos. ¿Tiene una mente profética? El verdadero hebrín es aquel que conoce y reconoce al machía. Bueno, hemos visto una serie de cosas importantísimas en cuanto al verdadero hebreo. Ayer vimos, el verdadero hebrín es aquel que podía reconocer y conocer los tiempos toraicos del Creador. Conocía muy bien los tiempos toraicos del Creador. Como bien es sabido, nosotros en este caminar, bueno, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica tiene su calendario y el mundo occidental. Calendario gregoriano. Ya sabemos que fueron cambiados, fueron trastocados, lamentablemente. Pero bueno, ya nosotros conocemos esto. Los nombres de los meses, los nombres de los días de la semana son nombres paganos, nombres alusivos a sus dioses romanos y gregorianos y griegos. Tenemos el calendario judío, calendario judío que también fue adaptado cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia y fue asimilado y fue reorganizado por Gilel II, un rabino del Sanedrín. También, años después del machía, como el 300 quinto y fue adoptado, fue adoptado por el pueblo judío. Tiene nombres también los días, bueno, son los días ordinales, uno, primero, segundo, tercero, pero los días, los meses del año sí son nombres paganos, nombres de dioses caldeos y es un problema. Por ejemplo, ellos inician ahora, iniciaron el mes de Elul, Elul, Elul es una diosa, es el dios de la fertilidad. Entonces, viene de un nombre pagano, de un dios caldeo que es Elulul. Entonces, todas estas cosas hay que nosotros entenderlas. El verdadero calendario toraico fue dado a Yanoch, a Hanoch o Enoch, para que me entiendan los amados, fue dado a él a través del Malak o del ángel Uriel, le fue entregado hasta el día de hoy. Tú dices, pero bueno, ese libro es esotérico, ese libro, no, es uno de los libros que estudiaba la iglesia primitiva, la quejilá primitiva, el libro de Hanol lo estudiaron generaciones pasadas, lamentablemente fue mutilado, fue escondido y es por esa la razón de que no lo teníamos a nuestro alcance. Estaba en el canon hebreo, en la regla de fe del pueblo. La quejilá primitiva lo estudiaba ya. Judas hizo mención de ese libro en su epístola, o en Susterfer. Entonces, el verdadero Ibrín conoce ese calendario, lo conoce al pie de la letra. No es fácil, no es fácil, siempre lo hemos dicho que el calendario hebreo no es fácil, porque es un calendario, pues nosotros traemos una tradición de años, de siglos, con los calendarios ajenos a la Torah. Y cuando hoy venimos a estudiar este, es un calendario netamente diferente, es un calendario preciso, es un calendario fico, no cambia, no cambia, ese es el mismo. Entonces, el verdadero hebreo, el verdadero hebreo, me están escuchando, sí, bueno, el verdadero hebreo es aquel que conoce bien los tiempos del Creador. Si conoce bien los tiempos del Creador, va a conocer bien las sazones que están sucediendo, las sazones, todo esto, todas las sazones proféticas, las épocas proféticas que se están viviendo. Si el verdadero hebreo conoce los tiempos del Creador, conoce muy bien la fiesta del Creador, la jagot del Creador, eso es importantísimo, jagot. Bueno, yo quiero que vayamos a Vallicra, a ver si alguien está allí para que me ayude con. Vallicra capítulo 23, por favor, vamos a entrar en el tema. Bueno, ya voy a te bendiga, Jennifer, toda rabá por estar allí. Bueno, entonces recordamos que el verdadero hibrí, empezamos ayer esta parte, verdadero hibrí o hebreo, conoce bien los tiempos del Creador, claros. Por cuanto conoce bien los tiempos del Creador, conoce bien las sazones, las sazones y las ocasiones proféticas. O sea, no le va a tomar de sorpresa nada de eso que está sucediendo. Nosotros como buenos hebreos tenemos que tener una mente profética bien definida, que no nos metan los dedos a la boca. Así como dice que nosotros no andamos en tinieblas, sino que andamos de acuerdo al propósito. Vamos a ir allá a Vallicra capítulo 23. Ahí está mi ajot gloria de Chile, Barujabá, bienvenida. Cada día agradecemos por estar ahí al tanto de esta enseñanza. Ahí están todas las fiestas proféticas, las fiestas del Lava para su casa, para su pueblo de Israel son siete, siete. Aquí en el capítulo 23 añade una fiesta más que es el Chabad. La Chabad lo llama como una fiesta. O sea, son ocho en total. Entonces yo quiero que yo quiero que miremos muy bien, porque el verdadero hebreo debe conocer bien las fiestas y las fechas. Las fiestas y las fechas. Es muy importante, muy importante. Vamos a leer Vallicra 23. Vallicra 23. Yo voy a leerlo y vamos a ponerle mucha atención a este propósito, porque es como una de las, es como la, 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 los fundamentos del pueblo hebreo. Sí. Y usted tiene, yo, las que giló tienen que hacer énfasis en estas fiestas. Tienen que hacer énfasis. Los instructores en Armenia, hacer énfasis en estas fiestas. En los Chabad, hacer el Chabad como no como un, como una reunión más. Por favor. El Chabad debe de ser un día de deleite, un día de especial. Nuestras reuniones deben de ser diferentes a lo normal. Un coro, un canto, la predicación y ya. No, hay que hacer énfasis. Hay que hacer énfasis. Eso, eso, eso tenemos que aprenderlo. Y debe de ser así. Porque es que el Chabad no es un culto más. Llamémoslo culto. No, no es una asamblea más. No, es una fiesta. El Chabad es una fiesta. Es un día donde nos alegramos, es un día de deleite, es un día de lucro, es un día donde, donde tú y yo nos vamos a gozar. Bueno, ahora estamos a nivel de, 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 de qué, de, de las redes. Pero es un día donde debemos de gozarnos en él. Aleluya. Toda rabá. Dice, Bayikara, capítulo 23. Son siete fiestas, pero en capítulo 23 introduce mi abacado y el Chabad como una fiesta más. Yo les voy a enseñar todo esto. Porque hay personas nuevas y no entienden sobre las fiestas. Dice así. Verso 1 del capítulo 23. Dice la palabra. Yahweh. Yo, hei, bau, hei, Yahweh, seba,od. Es Yahweh quien lo dice. Dice a Moshe. Dile a los hijos de Israel. Los tiempos designados de Yahweh. Que proclamarán como convocaciones, Kadochín. Son mis tiempos designados. En mis tiempos designados. Los que él designó. No los que el hombre designa. No los que la religión designa. No los tiempos designados por nuestro Abba, Kado Yahweh. Ok. Verso 3. La primera fiesta. Mire, estoy leyendo la Kadoz. Pero la reina Valera. Dice. Habló a los hijos de Israel. Y dile. Las fiestas. La palabra para fiestas allí. Es Moab. Ya te lo voy a explicar. Y es muy importante entonces. Amén. Qué bueno, Luis Antonio. Que estaba acá. Todo Yahweh. Por favor, estén conmigo. Dice así. El trabajo. Verso 3. El trabajo será hecho en seis días. En seis días. Pero el séptimo día es Chabal. No está diciendo sábado. No está diciendo domingo. Aún no está diciendo ni martes, ni jueves, ni domingo. Para que usted de pronto diga. Ay, pero es que el Moab. Antonio y todas las que gilas guardan el martes, guardan el jueves, guardan el domingo. No, no. Nosotros no guardamos esos días. Guardamos el séptimo día. Que es diferente. Que cae. En estos días. Dice el trabajo será hecho en seis días. En seis días. En seis días. Si el jueves pasado fue Chabal. El primer día de la semana. El primer día de la semana sería el viernes. El segundo día sería el sábado. El tercer día sería el domingo. El cuarto día sería que hoy lunes. Hoy es el cuarto día. Mañana martes sería el quinto día. El miércoles sería el sexto día. Que es día de preparación. Y otra vez el jueves volvería a ser Chabal. Entonces nosotros no miramos. Sino ciclos semanales. Ciclos semanales. Porque no pueden haber en una semana de hoy Chabal. No pueden haber. Tampoco hay un Chabal ordinario y un Chabatón. No porque eso no. Yo no lo encuentro en la Torá. Entonces dice la palabra. Dice ningún tipo de trabajo harás en el día séptimo que es Chabat. Es una convocación K2. No harán ningún tipo de trabajo. Es un Chabat. Para Yahweh. Aún en todo lugar de su habitación. Donde quiera que tú estés. Cuando dice. Es un Chabat para Yahweh. Está diciendo que es un día de reposo. No está diciendo. Chabat no quiere decir sábado. Entiéndamelo bien por favor. Sábado no quiere decir Chabat ni Chabat. Porque algunos confunden y dicen. Ah pero es que dice Chabat. Parecido a Sabat. Sabato. No, 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 no. Chabat es reposo. Y fue establecido y fue instaurado por Yahweh. No fue establecido por el judío o por el pueblo judío o por Moshe. Yahweh le dijo a Moshe. Celébrame este día. Es primera fiesta. Primera fiesta. Sí. Eso se hace semanal. Por eso no se cuenta como fiesta en la Torá. Pero la palabra lo llama fiesta. Dice que es una convocación K2. Entonces bueno. Chabat. Verso 4. Dice. Estos son los tiempos designados de Yokei, Bokei, Yahweh, Sebaot. Las convocaciones o las fiestas Kadoshín que proclamarán en sus tiempos designados. Vuelve y dice en los tiempos designados. En el primer mes. En el día 14 del mes. Primer mes. No de enero. Sino el primer mes es Abí. Abí. Que es la palabra Abí quiere decir primavera. Pero es su nombre. Es Rishon. El primer mes de Rishon. Nosotros lo celebramos ahora en el mes de marzo cuando recién empezamos. La pandemia esta. El cerramiento. Dice. Estos son los tiempos designados. En el primer mes. Verso 5. En el día 14 del mes. O sea, en el primer mes a los 14 días. A los 14 días de Abí. Entre las dos tardes. Entre los anocheceres. Viene la Pascua. La Pesha. Para Yahweh. Primera fiesta. Después de Shabbat. Primera. Se hace cada año. Tiempo designado por nuestro abogador Yahweh. ¿En qué mes? Mes de Abid. O el mes Rishon. Mes de Abid. Voy a escribirlo aquí. La Pesha. La Pesha. Se celebra el 14 de Abid. Aleluya. El 14 de Abid. Esa es la primera fiesta. Verso 6. En el día 15. O sea, al día siguiente del mismo mes. Es la fiesta de Masot. Panesin. Levadura para el nombre de Yahweh. Esta fiesta dura 7 días. Es una fiesta que se dice. Se llama. Dice que por 7 días comerán Masot. O sea, la palabra Masot. Quiere decir panes sin levadura. James quiere decir con levadura. Lejen Masot. O lejen James. James quiere decir. Lejen James quiere decir pan con levadura. Y lejen Masot. Quiere decir pan sin levadura. La palabra dice. Que esta fiesta empieza el día 15 de Abid. El día 15 de qué? De Abid. Aleluya. Segunda fiesta y es la fiesta de panes sin levadura. O Masot. Aleluya. Ahí está. 15 de Abid. Segunda fiesta Masot. Seguimos leyendo. Solamente voy a leerte este pasaje. Por 7 días. Por 7 días. O sea que esta fiesta viene a ser del 15. Al 21. De Abid. Del 15 al 21 de Abid. Es la fiesta de Masot. El verdadero hebreo conoce bien estas fiestas. 15 al 21. O sea. En el calendario gregoriano. Siempre van a caer el domingo. Siempre. Peisha. El 14 va a caer siempre el sábado. El sábado. Panes sin levadura. Siempre va a caer el 15. Siempre. Y va. Se celebra no comer nada. Se enseña sobre la pureza. Todo esto. Hasta el 21. Que viene a ser un sábado. Y se conecta con el Chabá. El 22. 15 al 21. Eso está claro. Al día siguiente del 15. Viene. Dice aquí. Dice aquí. En el verso 9. Yahweh dijo a Muché. Dile en el verso 9. Viene la tercera fiesta. Dile a los hijos de Israel. Después que entran a la tierra que yo les estoy dando. Y recobran sus cosechas. Madura traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha. Al Kohen. Si. Esta fiesta. Él me será el manojo delante de Yahweh. Y. Para que sean aceptados. El Kohen. Lo me será en el día después del primer día. Después. Del. Primer día. De la semana. Aleluya. En el día que me san. El manojo. Ofrecerán un cardero. Pero bueno. Ya esas son las regulaciones. Que se hacían en ese tiempo. Aquí estamos hablando solo de las fiestas. O sea. Que al día siguiente. Sería el día 16 de Aviv. En esa. En esa fiesta. Se celebra. Los Bikurín. O sea. Las primicias. Después lo vamos a estudiar bien. Esto lo hemos enseñado. Bikurín. 16 de Aviv. O sea. Que dentro de la fiesta de los mazó. De los panes sin levadura. Se celebra. El 16 de Aviv. Bikurín. Primicias. Eh. Entonces. Mira. 14. El 13. De. Nosotros. La Casa de Israel. Nosotros celebramos. La cena memorial. Lo que se llamaba antes. La Santa Cena. Eh. Entonces. Nosotros celebramos. Cena memorial. El viernes. O sea. El 13. De Aviv. Peisha. El 14. De Aviv. Eh. Panes sin levadura. La iniciamos. El 15. De Aviv. Y Bikur. Que es primicias. El 16. De Aviv. Eh. 14. 15. Y 6. El 16. De Aviv. Eh. La fiesta de la fiesta. De las primicias. O la fiesta de Bikurín. Bueno. Ahí escribí Bikirín. Bikurín. Eh. Esa. Esa es una fiesta muy importante. Porque se celebra tipológicamente. La tejía. De nuestro amado. Abacadosh Yahweh. De nuestro Abacadosh Yahweh. De nuestro Abacadosh Yahweh. Bikurín. Ahí está. Bikurín. Muy importante eso. Viene después la fiesta de la Chavod. La fiesta llamada la fiesta de las semanas. Llamada en el ámbito evangélico católico. La fiesta de Pentecostés. Vallecra 23. 15. Del día después del día de descanso. Después del día de Chavar. Que es el domingo. Gregoriano. Esto es. O sea. El día 15. Entonces dice. Desde el día que traigan el manó para meselo. Contarán siete semanas completas. O sea. Que siete semanas después de este día. Contando desde Bikurín. Desde el día. Dieciséis. Comienzan a contarse. Siete semanas completas. Siete semanas completas. Siete semanas completas. Esa es la cuarta fiesta. Esa es la fiesta de Chavod. ¿Sí? O la fiesta de las. Porque la palabra Chavod. Quiere decir. Semanas. Ah. Semanas. Eso se hará. Cincuenta días después. Cincuenta días después de. Bikur. De. Panes y Nevador. O sea. Empezando desde el primer. Después de. Después de. Contando el día dieciséis. Comienza a contarse. Que es un día. Que es el primer día de la semana. Ahí comienza a contarse. La primera semana. La segunda semana. La tercera semana. Cuarta semana. Quinta semana. Sexta semana. Setenta semanas. Dice la palabra. Que contarán siete semanas completas. Verso dieciséis. Hasta el día después de la séptima semana. Contarán cincuenta días. O sea. Después de la séptima semana. Se cuenta un día más. Cada semana. Tienen siete días. Son siete semanas. Serían siete por siete. Cuarenta y nueve días. Más un día más. Sería cincuenta días. Entonces. Ahí se presenta. Y se hace la fiesta. Que es la fiesta. De las semanas. Oh. Aleluya. Bendito sea su nombre. Para siempre. O sea. De cincuenta días. Después del día quince. De aviv. Por eso necesitamos el tablerito. Para enseñártelo bien. Entonces. Ahí está. Todo eso está escrito en Vallecara. O sea. Levítico. Bueno. Es cincuenta días. Por ejemplo. En este mes. Siempre cae. En el mes de mayo. Gregoriano. Siempre. Siempre. Las fechas en la Torá. Nunca cambian. Cambian en el calendario gregoriano. O en el calendario judío. En la fiesta. En la. Óigame bien. En la. En la Torá. Nunca cambian las fiestas toraicas. Nunca. Ahí ya terminan. Hasta ahí nosotros hemos celebrado este año. Ahora viene. ¿Se acuerdan que en Chavó celebramos la fiesta de las cosechas? La fiesta de. Que se trajo la fiesta de las cosechas. Se trajo el fruto. Nos comimos una. Una salada de frutas. Y presentamos fotos. Y todo eso. ¿Verdad? Qué lindo. Viene después. Escúcheme bien. Viene después la cuarta fiesta. Que es ahora. En el próximo. El día del rollo de es. Que es el próximo domingo. El próximo domingo. Dice así. Verso 23. Yahué dice a Moisés. Dile a los hijos de Israel. En el séptimo mes. Que empieza el próximo domingo. El primero del mes. Será para ustedes. Un día de descanso completo. Para recordatorio. Una convocación. K2. Anunciada. Con toque de. Chofar. Aleluya. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Y traigan una ofrenda hecha por fuego de allá. Ahí está. O sea. Viene la fiesta de Yom. He llamado Yom Teruah. Esa fiesta de Yom Teruah. La llama la palabra con toque de chofar. Esa fiesta de Yom Teruah. Eso será el primero de Chevihí. Ahí está. O sea. Séptimo. Todo está ahí en Vallecra. Séptimo. Qué bonito. Yom Teruah. Primero de Chevihí. Mes séptimo. Ahí está todo. Completo. Bueno. Se nos está saliendo la gente. Ya muchos se van a trabajar. Y bueno. Voy a terminar también ya rápido. El séptimo. Después. A los siete días. Día de expiación. Vallecra 23, 26. Dice. Yahweh dice a Moshe. El décimo día de ese séptimo mes. Es Yom Kippur. Ahí viene. A los. El día. Diez de. Chevihí. Se celebra que. Yom. Kippur. Diez de Chevihí. Se celebra. Yom Kippur. El décimo día de este séptimo mes. Yom Kippur. Siempre. A nosotros. En el calendario toraico. Nos va a caer. En el gregoriano. Un día martes. Siempre. Siempre. Ese día. No. 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 No hay chaval. Pero es un día de convocación. K2. Es un día donde el pueblo. Se reúne. Donde el pueblo. Hay una. Es un día donde el pueblo trae una ofrenda. A nuestro. K2. Yahweh. Se reconcilian. Es un día donde se hace expiación por el pueblo. Le pedimos, Padre, perdónanos. Ahí es un tiempo de reconciliación. Prepararnos uno en el año. A veces hay faltas que las pasamos por alto, ¿no? Entonces es bueno llevarla delante de la don en ese día. Día décimo, Padre, perdóname. O hay ofensas que hemos hecho a otras personas y somos tan deportivos que no, no pedimos perdón y no, eso se le olvidó ya. No, ahí está. Esa es la sexta fiesta o la séptima con el chaval. Después viene la última, 23, 33. Yahweh dijo a Moshe. Estoy leyendo Levítico. Dile a los hijos de Israel en el día 15 de este séptimo mes. ¿Cuándo empieza? 15 de Shevijí. Esta fiesta también demora siete días. Del 15 al 21 de Shevijí. Shevijí. O sea, séptimo. Se celebra la fiesta de Sukkot. Mire lo que dice. Dile a los hijos de Israel en el día 15 de este séptimo mes festividad de Sukkot por siete días para el nombre de Yahweh. O sea, del 15 al 21 de Shevijí. Séptimo mes que es el próximo mes toraico. Son siete días donde la gente, la palabra Sukkot lo dijimos anoche, quiere decir enramadas, quiere decir cabañas, quiere decir encerramiento. Es, 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 es eso lo que quiere decir Chukkot. ¿Qué es lo que ordena el adón? Mire. Dice así. Dice que en ese día, en ese día, óigame bien, ese día todo el pueblo, todo el pueblo va a habitar en, en qué? En cabañas. Por siete días. Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno. Que viene a caer en el calendario gregoriano un sábado. Y se conecta con el día siguiente que es Chabá. O sea, hasta el veintidós. Pero la fiesta es hasta el veintiuno. Aleluya. Entonces dice, en el día, verso treinta y nueve, en el día quince, el séptimo mes, cuando hayan recogido el producto de la tierra, observarán la fiesta de Yahweh por siete días. El primer día será descanso completo y el octavo día será descanso completo. O sea, porque conecta con el Chabá. En el primer día llevarán los frutos escogidos, limón, prondas de palma, ramas, especias y sauces de río y celebrarán en la presencia de Yahweh por siete días. Lo observarán como fiesta de Yahweh siete días al año. Es una regulación permanente generación en generación. Guárdenla en el séptimo mes. Verso cuarenta y dos. Verso cuarenta y dos. Vivirán en su cod, en cabañas, por siete días, cabañas, por siete días. Todo ciudadano de Israel vivirá en una suca, o sea, en una cabaña. Entonces, ahí, ahí vamos a, 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 bueno, nosotros ya no hacemos estos sacrificios porque ya Yasúa lo hizo en el madero, ¿eh? Ya nosotros no matamos corderos, ya nosotros no matamos, ofrecemos sacrificios, no. Son celebraciones mesiánicas. Dice, verso cuarenta y tres, para que de generación en generación de ustedes sepan que yo hice que los hijos de Israel vivieran en su cod, cuando los saqué de la tierra de Mirarín, yo soy Yahweh suelot. Así, Moshe, termina diciendo el capítulo veintitrés, anunció a los hijos de Israel los tiempos designados de Yahweh, así. O sea, todo el capítulo veintitrés de Levítico, léalo en casa, despacio, sorráyelo, todas las fiestas que hay, eh, todas las fiestas que hay, están especificadas ahí en Levítico veintitrés. Entonces, obsérvelas y comencemos a guardarlas, ¿eh? Hay muchas personas que no las observan. Hay personas que no pueden sacar los siete días, obsérvelas en su casa. Por ejemplo, la de la Sukkot, si tú tienes una terraza, vive, vive ahí, eso es una obediencia, la Torah. Ay, voy a vivir estos siete días, voy a dejar la comodidad en mi cama y voy a dormir en una carpa, voy a vivir, voy a dormir en una suca, en una cabaña, allá, mirando las estrellas cada mañana. Dale todo al Padre. Cuando vamos a empezar el tiempo de clamor, pues venimos y nos congregamos aquí en la noche, dormimos en cabaña por siete días. Es una forma, por eso dice, para que de generación en generación, ustedes sepan que yo hice que los hijos de Israel vivieran en Sukkot, cuando los saqué de la tierra de Mirallín. Y él dice, yo soy Yahweh o Esreló. Qué importante eso. Siete fiestas. ¿A qué se refiere cabaña? Cabañas es eso, Sukkot, que fue, en una cabaña fue que nació Yahshua. Yahshua nació en esa fiesta. No nació en un pesebre lleno de vacas, con burros, con caballos, no. Él nació en una cabaña, en la fiesta de Sukkot. Es cuando se colocaban las ramas allí, los frutos se colocaban allí, todo eso. Eso era una fiesta que siempre se ha hecho. Vivir en cabañas, vivir en cabañas. El pueblo de Israel subía a Yaru Shalaín y allá vivían. Bueno, bueno, no sé si no se puede, pero lo importante es observarla. Bueno, si no se puede, hay quienes salen al campo, saquen la semana y van al campo. Nosotros aquí el año pasado, todos los años lo hacemos, nos vamos a una fincas y todo el remanente aquí de Colombia nos reunimos en un solo lugar. Pasamos siete días, celebramos la fiesta, nos reunimos por la noche, nos reunimos por la mañana, nos reunimos por la tarde, pero dormimos en carpas, en cabañas. Eso lo hicimos el año pasado, el antepasado. Este año era aquí en planada, pero la cancelamos por cuestión de toda esta situación. Este año era acá, donde todos de Colombia venían acá. La cancelamos precisamente por esta situación. Entonces ahora lo vamos a hacer así, cada uno. Los que tienen terraza lo hacen. Los que no, pues, sencillamente, los que tengan una finca pueden hacerlo en la finca. Los que no, pues, entonces, obsérvenlo, porque es que esa es la cuestión. Mira, usted ve, y yo le voy a mandar hoy, le voy a mandar ahora el link para que vean una película que se llama Oxipín. Es la fiesta de la Sukkot. ¿Cómo la celebra el pueblo Yahudí? ¿Sí? Ellos la hacen, ellos la hacen en las terrazas, ellos celebran la fiesta, aún mismo al frente de sus casas, hacen sus enramadas, ¿sí? Y esto es importante, ¿verdad? Esto es importante. Yo le voy a enviar el link a todos para que se den cuenta que, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacen ellos? Es una película judía, pero muy bonita, muy bonita. Ellos, ellos, ellos hacen ahorros todo el año para celebrar su fiesta de Sukkot. Y es una fiesta donde, donde todos, 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 pueden, pueden hacerlo. Aleluya. Voy a, voy a enviarte. Aleluya. Te voy a enviar ahora, más tarde, el link de, de la fiesta Ushbizín. Aleluya. Bueno. Bendito sea su nombre para siempre. Damos toda rabá por este tiempo especial que nos da. Entonces, en síntesis, terminando esto, terminando esto, vamos a, a repetir un poquito en síntesis. Primero, son siete fiestas, ¿sí? Escúchenmelo bien, por favor. Son siete fiestas zoraicas. Bajikra 23 coloca también el Shabbat como una fiesta, ¿eh? Como una fiesta. Shabbat semanalmente, el séptimo día de cada semana. Las siete fiestas comienzan, son, son divididas, óyame bien, esto es muy importante que tú lo entiendas. Las siete fiestas son divididas en dos jornadas, en dos tiempos, en dos estaciones. Las primeras cuatro son en la estación de primavera. Recuerde que cada estación tiene tres meses. Las primeras cuatro fiestas pertenecen a las fiestas primaverales, que son, óyame bien, Pecha el 14. Nosotros, la Casa de Efraín, celebramos el día antes cena memorial. Es la cena de la memoria de nuestro amado Adon Yasúa. Tres, ok, 14, tenemos entonces, óyame bien, Pecha, 15, al 21 se celebra la fiesta de, óyame bien, panes sin levadura o Hakmasot, panes sin levadura. Son siete días, siete días, donde no se come levadura alguna en la casa. Es una forma de celebración. Recuerde que la levadura es tipo de pecado, ¿eh? Faltan las tres otoñales, sí, faltan tres otoñales, mi ajod Patrice, tres. Sí, entonces, escúchame. Primero, Pecha, 14, de Abib, primer mes. Al día siguiente se celebra Mazot, del 15 al 21, ¿eh? El 15 al 21. El 15 empieza la fiesta de Mazot. Al día siguiente, 16, al tercer día se celebra Bikurín, que es la fiesta de las primicias. Ahí se celebra la tejía de nuestro amado Adon Yasúa como fiesta mesiánica, ¿oyó? Ok, ahí está. A los 50 días, empezando desde ese día de la tejía, se comienzan a contar 50 días, siete semanas completas, empezando desde ese primer día de la semana. Donde se celebra la Bikur. Entonces, se cuentan siete semanas. Una semana, dos semanas, tres semanas. Siete semanas se cuenta que eso es lo que se llama en el término hebreo la cuenta del Omer. Siete semanas. Cada semana tiene siete días. Sería siete por siete, cuarenta y nueve días. La palabra dice que después, al día siguiente del séptimo Shabbat, aleluya, entonces ya viene lo que se llama la fiesta de Shabbat, 50 días. En honor y rememorando todos esos días que nuestro amado Adon Yasúa. Mira, él hace tejía. Si tú lees en los besorotes, en los evangelios, él hace tejía y él comienza a presentarse. Sube al padre, da cuentas al padre y regresa inmediatamente. Y comienza a presentarse a sus discípulos por cuarenta días, cuarenta días, cuarenta días. A los cuarenta días, él asciende ya al Chamaín y él le dice a sus discípulos, quédense en Yerushalayim, no se vayan, quédense en Yerushalayim para que ustedes reciban el poder del Ruajacodés. Y ellos se quedan en Yerushalayim, duran diez días en el aposento alto. Tú sabes bien la historia. Yerushalayim, Yasúa sube y a los diez días derrama de su Ruajacodés sobre los 120. Y ahí comienza todo, todo este proceso del establecimiento de la Kejilá del reino. Ahí empieza. Comienzan a volver, a retornar todos, todos los, todos los israelitas que están en las diferentes naciones. Por eso se celebra la fiesta de Yerushalayim, que es el derramamiento del Ruajacodés y la entrega de la Torá. Allá en el Sinai y el derramamiento del Ruajacodés en el aposento alto, que fue lo que celebramos ahora en el mes de mayo, que todos comimos frutas y todo eso. Es un día bonito que todos tomamos fotos y enviamos. Qué bueno. Escúcheme bien. Después ya terminamos las cuatro fiestas primaverales. Ahora vienen las fiestas otoñales, que son en la estación de otoño. La estación de otoño. Cada estación demora tres meses. Primavera, después viene verano, no sucede nada. En este momento estamos en la estación de verano, pero ahora llega otoño. Ahora, el próximo domingo empezamos la fiesta de otoños. La primera fiesta, el mes de Chevigui. Séptimo mes, ahí se celebra. Al primer día se celebran tres cosas. Uno, rollodez del séptimo mes. Se celebra cambio de estación, que entramos ya a otoño. Y tercero, se celebra la fiesta de Yom Teruah. Esa es la primer fiesta otoñal o profética, la llamo yo. Fiestas proféticas otoñales. Entonces, primer día de Chevigui, se celebra la fiesta de Yom Teruah. Yom Teruah quiere decir día de aclamación, día de júbilo, día donde se hace sonar el chofar. Aleluya, al primer día. A los diez días, entonces, viene Yom Kippur. Yom Kippur quiere decir día de expiación, el día del perdón. Se celebra proféticamente como el juicio de las naciones ese día. Pero es el día de la expiación de nuestras faltas, de nuestros pecados. Bueno, todo eso. A los diez días de Chevigui. Inmediatamente al día 15, ahí cinco días después de Yom Kippur, viene la fiesta de Sukkot. Y esa demora siete días también al 21. Pero se conecta con el Shabbat. O sea, vas al 22. Entonces, eso es muy importante. Nosotros, todos estos años pasados, hemos celebrado la Sukkot en fincas. Nos reunimos todos en Colombia. Aquí venimos de Armenia, de Ibagué, de Planar, de todos los lugares donde puedan. Llegamos, nos reunimos siete días. Vuelvo y repito, este año no lo hacemos por cuestión de que no tenemos la forma de reunirnos todos como antes lo hacíamos. De pronto, para el próximo año. Entonces, amados, ahí están las siete fiestas. Todas estas fiestas, la única. Porque hasta cuando venga la don Yasúa, se celebrarán estas fiestas. Hasta la venida de la don Yasúa. Porque el día que la don Yasúa, faltan tres fiestas por cumplirse, mesiánicamente. Las otras cuatro ya se cumplieron. Las primaverales. ¿Cómo se cumplieron? En Yasúa. Pecha, muerte de Yasúa. Panes y nevadura, sepultura de Yasúa. Tejía, Bikur, Bikurín, la tejía de la don Yasúa. O mal llamado, resurrección de Yasúa. A los cincuenta días viene Hechavod, el derramamiento del ruba jacodés sobre su pueblo. Ahí. Viene las fiestas otoñales. Yon Teruá, la segunda venida de la don Yasúa. El sonido del trompeta. Al sonido del chofar vendrá nuestro amado don Yasúa. Sexta fiesta será en el allá, ya cuando él venga, que se reunirá todas las naciones y habrá el juicio de las naciones también. Y el establecimiento de su reino mesiánico será en la fiesta de Sokot. Esa es la única fiesta. Escúcheme bien. La única fiesta que se celebrará por el Olán. O sea, para siempre. Es un estatuto. Eso son fiestas estatutarias. Esa es una fiesta que, aunque la don Yasúa haya venido, se sigue, se sigue, se sigue, se sigue celebrando. ¿Por qué? Porque la palabra dice que de año en año subiremos a la fiesta de Sokot y nos presentaremos. ¿Dónde será esa fiesta de Sokot de año en año? En el monte de Sillón. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso es muy importante que nosotros entendamos este propósito, K2. Entonces, que Yahweh le bendiga, Yahweh le guarde. Si hay alguna preguntita, por favor, me la hacen. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre. A ver. Entendió. En mi ajoy gloria de Chile. ¿A qué se refiere cabañas? Bueno. Ah, esa sería la fiesta en la que sube al Cana a dar gracias y donde llevan una de más para la expiación de los pecados. Sí. Todo lo que tenga que ser expiación de pecados es Yom Kippur. Sí, Yom Kippur. Aleluya. Bueno. Entonces, un buen hebreo, un verdadero hebreo, conoce la fiesta de Sokot. Las conocemos, ya la sabemos, ya la sabemos, yo la sé, yo la sé, claramente. Las fechas, los días que se cumplen en el calendario toraico. Y en el calendario gregoriano, también lo sé. También lo sé. Sí, vamos a enseñarle eso. No puedo hacerlo ahora porque ya el pueblo tiene que irse a trabajar, pero lo voy a hacer. Claro. Nosotros hemos llevado, yo cada año subo y subo y subo. Subo, porque ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito. Que Yahweh les bendiga, Yahweh les guarde. Hemos hecho un poquitico más de largo este tiempo, pero bueno, que Yahweh nos bendiga. Vamos a estarles enviando enseñanzas. Yo todos los años envío enseñanzas sobre todo esto, sobre todo eso. Porque ese es nuestro deber, ¿no? Como instructores, enseñarles al pueblo. Aleluya. Bueno, vamos a hacer una tefilá y terminamos este tiempo de gratitud al Abacado Yahweh para que podamos seguir adelante, para que subamos, para que podamos honrar, bendecir y exaltar su bendito nombre. Aleluya. Padre, hoy te bendecimos. Damos a ti toda rabá porque eres bueno. Damos a ti toda rabá porque eres precioso. Y porque tu nombre, sobre todo nombre, Abacado Yahweh, damos a ti toda rabá. Bendito sea su nombre para siempre. Damos a ti toda la jale, toda la exaltación, todo el poder y todo el honor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Te pido, Padre, que tú seas bendiciendo a tu pueblo, que tú seas obrando de una manera especial. Ahora la bendición del Coen. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde, que Yahweh haga resplandecer su bendito rostro sobre su vida. Y coloquen todo este remanente Abacado Yahweh tu Shalom. Shalom, Shalom. Amados míos, Abacú Gadol, un abrazo fraternal. Que tengan un espléndido día, un día de veracá. Que Yahweh les guarde, que Yahweh les bendiga. Y hasta esta tarde. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Amados míos, Abacú Gadol, un abrazo fraternal. La hierba verde ya brotó. y el desierto floreció, la tórtula canta ya, su voz se oye en Jerusalén, y el tiempo de la canción ha venido ya, levántate y resplandece, que ha venido hoy tu luz, ¡Aleluya! Toda rabá, Elohim, Toda rabá, Adonai, Toda rabá, Hashem, Muchas gracias, o Israel, Toda rabá, Adonai, Toda rabá, Hashem, Toda rabá, Elohim, Aleluya. Toda rabá, Adonai, Toda rabá, Adonai, Yahweh le bendiga en este tiempo precioso, Yahweh le guarde, Él haga resplandecer su bendito rostro sobre su vida en este día, caminando sobre las aguas, guardándote, cúbrete mucho, guárdate, guarda la distancia, precaución, ser precavidos, hombre precavido vale por dos, mujer precavida vale por cuatro, Aleluya, Shalom para todos, Yahweh le bendiga, que Yahweh les cura con su precioso talí, les envuelva en su precioso sisillo, Shalom para todos, Shalom, Abba, Cugador para todas las naciones, remanente precioso, Aleluya, Toda rabá, La hierba verde ya brotó, y el desierto floreció, la cortudad canta ya, su voz se oye en Jerusalén, y el tiempo de la canción, Aleluya, ha venido ya, Levántate y resplandece, que ha venido hoy tu luz, y la gloria del eterno, Aleluya, Toda rabá, Toda rabá, Toda rabá, Toda rabá, Toda rabá, Aleluya. Aleluya. Toda la rama, donai, Toda la rama, Hashem. Aleluya. Muchas gracias, oh Israel. Toda la rama, donai, Toda la rama, Hashem. Toda la rama, oh, Lonely. Hala, Hala. ¡Aleluya! ¡Shalón para todos! ¡Frajo y un yon acalto!